Con el propósito de facilitar el establecimiento del Sistema Nacional de Compra Pública, la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, firmó una directriz para que todas las instituciones que conforman la Administración Pública unifiquen sus métodos de adquisición de bienes y servicios. Con esta directriz se procura frenar cualquier esfuerzo individual que realicen las instituciones para contar con su propio sistema de compras, sino que además pretende fortalecer la rectoría del Ministerio de Hacienda. Además se mejorarán los temas de transparencia, costos y democratización en los procesos de acceso de las proveedurías y la venta de bienes al sector público.